Ante la presencia de los presidentes municipales, Saúl Apresa Patrón de Olinalá, Javier Vázquez García, de San Luis Acatlán y Rosa Lorenzo de la Cruz, de Cochoapa el Grande, así como de diputados locales, el gobernador Héctor Astudillo Flores celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de Guerrero en la Residencia Oficial de Casa Guerrero. El mandatario estatal mencionó la campaña permanente de actas de nacimiento y corrección en todo el estado, y agradeció los apoyos federales que se destinan, a través de la CDI que encabeza Nubia Mayorga, a las cuatro etnias Tlapaneca, Mixteca, Náhuatl y Amuzga, que representan a más de 400 mil indígenas guerrerenses. Agradeció la presencia de Ramón Navarrete Magdaleno, ombudsman de la entidad, e hizo un ejercicio de interacción con quienes actúan y hablan las lenguas Tlapaneca, Mixteca, Náhuatl y Amuzgo. Guillermo Sánchez Martínez de Tlacuapa, Luis Eulogio Nepomuceno de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Rogero de la Cruz Primo, de Guadalupe Mano de León, municipio de Tlacuachistlahuaca, en su idioma, agradecieron a Astudillo todos los apoyos brindados por su gobierno. Astudillo Flores reafirmó que hay razones para sentirse orgullosos de nuestros orígenes, de los pueblos indígenas. El gobernador dijo... Este día agradezco mucho a todas y todos que hayan venido a Casa Guerrero, a través de la promoción que el delegado federal de la CDI ha hecho para encontrarnos este día en Casa Guerrero, que es su casa. Aprovechamos para entregar apoyos, también para entregar actas del registro civil, que es una campaña que traemos permanentemente por todo el Estado y, por supuesto, los proyectos productivos, el equipamiento a casas niños indígenas que hemos ya entregado, junto con la responsable de la CDI Nacional, la contadora pública Nubia Mayorga. La ruta de atención a los pueblos indígenas es muy amplia. Hoy hay toda una institución nacional que se concentra, se dedica en atender proyectos importantes para sus localidades. A través de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mejor conocida como CDI, se hacen puentes, se hacen caminos, se hacen electrificaciones, se hacen drenajes, se hacen albergues para niños, se impulsan proyectos productivos y una serie de apoyos más que, conjuntamente con la Federación, se acercan a todos los pueblos indígenas. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hay razones por las cuales sentirnos orgullosos de nuestros orígenes. Aquí en presencia de cuatro paisanos y mi paisana, que representan, por supuesto, la fuerza del talento, de la creatividad, de la representación de nuestros orígenes, de nuestros pueblos indígenas, el Gobernador ratifica mi compromiso con todos y con todas ustedes. Muchas gracias. En la crónica del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, les informó Jorge Valdés Reysen. Gracias. 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 Gracias.